hola hasta qué punto ha condicionado el partido a la extensión de la primera mitad cuando el equipo y así tanto tiempo es complicado por banda entran muy bien y si encima tienen sus jugadores menos ellos con tres en el medio superioridad y es complicado arreglarlo sin 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 dejar de estar intenta estar más juntos posible y a la vez intentar atacar que era lo que teníamos que hacer no pero bueno creo que se ha condicionado también en esos minutos que estás tienes esa incertidumbre que no que no sabes qué hacer pero sí que bueno que estás abreado por el arbitraje y bueno yo me tengo el gol y que ahora ya tienes que ir a poner el partido con un jugador menos en este campo tan grande contra estos jugadores pues lógicamente condiciona mucho y el resultado del levante en casa también hasta qué punto os ha ido afectando en la primera parte yo no sabía nada así que verdad que luego el público también ha ayudado a eso que bueno que les ha dicho el resultado de los jugadores y bueno hemos intentado engañarlos en la segunda parte diciéndoles que bueno que hay 2 1 pero pero bueno tampoco creo que haya afectado nosotros hemos ido a jugar nuestro partido y bueno aún así después del empate la segunda parte nos intentamos atacar teniendo que arriesgar lógicamente creo que la situación es muy triste creo que en mi opinión personal creo que también es injusta si para mí ya le gustó el layout defender directamente para mí se hace más y sólo puedo estar agradecido a toda esa gente que anuncian nosotros a todos esos funcionados que han venido a ayudarnos ya no sólo hoy sino durante toda la temporada en momentos difíciles han intentado sumar y bueno muy agradecido a toda esa gente a la gente a los jugadores y muy orgulloso de ellos y ahora bien buenas tardes por decir algo que no se ha llevado hasta aquí cuáles han sido las claves de segunda opinión para para llegar a la última jornada es poco lo todo y desgraciadamente no poder alcanzar el objetivo lo que son muchas cosas realmente ya la situación de tener que cambiar tanto el equipo de temporada pasada en la cual llegamos aquí ya seis jugadores de los cuales superaban el presupuesto total que teníamos para hacer todo el equipo pues al final todos esos cambios los jugadores que han ido viniendo a lo más normal posible durante la liga creo que también a lesiones nos han podido influir mucho y yo también asumo mi parte de responsabilidad en ese sentido como parte que he sido de a la hora de seguir entrenamientos o gestionar alguna vez en la cara o sea en alguna cosa a lo mejor me puedo haber equivocado y puedo haber hecho cosas mal y eso sí que hago autocrítica y bueno luego pues también creo que hay un factor de mala suerte no no creo que sea una excusa pero sí que creo que cuando hace una temporada tres o cuatro partidos que tenga mala suerte sí puede ser no pero yo empecé a contar partidos y creo que bueno que se me van a más y creo que no es normal pero pero alguna explicación tendrá y bueno creo que el equipo dentro de lo que cabe ha tenido antibajos pero a la vez ha competido bien ha sido un grupo muy unido que ante todas las dificultades que ha tenido la salida solventar y se han salido en mis arriba pero 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 bueno es difícil encontrar una aplicación porque pero bueno intentaremos el aniversario o que siga no ya hablo aquí en nombre del club pues y jordi iber va a continuar te gustaría continuar y encabezar este proyecto para alcanzar de nuevo el ascenso a segunda y junto contigo el resto del equipo técnico y directivo que ha conformado esta plantilla o como estás no lo sé yo quiero decir que yo quiero mientras el hospital en el sitio que creo que lo que he hecho desde bueno desde el inicio hasta cuando se fue mal yo he estado mientras la gente de la junta directiva o de la dirección técnica ha necesitado yo he estado a su disposición siempre buscando lo mejor para los pilares y mientras ellos crean que es así yo esfuerzas tengo y al niño ningún problema creo que es una cosa que tampoco es qué le dirías a todo este público que ha venido y toda esta afición que ha venido hoy desde Barcelona en nombre del cuerpo técnico seguramente no eres la persona que más explicaciones tienes que dar pero ahora mismo te toca a ti por desgracia y qué le dirías a toda esta afición que ha venido hoy hasta aquí y ha estado del minuto uno incluso en el calentamiento animando a la verdad del equipo incluso en los últimos minutos cuando ya saben que matemáticamente estábamos descendidos qué les puedes decir para mí es algo espectacular sólo puedo estar agradecido por desgracia ahora mismo no tengo ningún motivo para agradecerlo yo creo que las gracias también hay que hablar muchas veces con hechos y yo creo que que bueno, el hecho de haber bajado el equipo yo como responsable creo que no he estado a la altura de lo que han estado ellos hoy que ha sido algo para mí espectacular y creo que en estos momentos, ya no sólo hoy, también el día que bajaron al restuario otros partidos, creo que eso demuestra que al final la historia del hospital es por algo y al final la historia de la casa gente y ya que yo sólo puedo estar agradecido y intentaré, si hay posibilidad que siga, intentaré darme las gracias con todo mi trabajo y con todo mi esfuerzo para intentar volver a volver al hospital es donde se merece gracias Gracias.